Bueno, estamos con Maximiliano Tello, uno de los chicos que hoy debuta en el porvenir. Realmente, ¿qué edad tenés? 21. 21. Con mucha expectativa, ¿no? Con muchas ganas de jugar, a ver si podemos ganar. Un poquito me ir saliendo y, bueno, vamos a ver que se hace. Bueno, ¿tus funciones de enganche? Delantero. Delantero neto. Sí, jugabas en el área, jugabas muy bien en punta o siempre retornas un poquito a bajar. Retorno un poco para abajo. Bueno, te deseamos mucha suerte y seguramente te vamos a estar viendo y filmando en esta tarde linda de fútbol y que tengas mucho éxito. Muchísimas gracias. Bueno, hasta siempre. Gracias.